El secretario general del PSOE de Málaga y secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, ha exigido al diputado del PP por Málaga y alcalde de Estepona, José María García Urbano, que aclare si quiere ser diputado, alcalde o registrador de la propiedad. Heredia, que visitó este viernes Coim junto a la secretaria general de los socialistas en el municipio, Inmaculada Agüera, recordó que el Congreso de los Diputados ha pedido explicaciones a 23 diputados sobre sus actividades al margen del escaño, entre ellos a García Urbano. En concreto, García Urbano declaró ser registrador de la propiedad y el Congreso le pide que lo aclare porque se trata de una actividad incompatible con el escaño, por lo que tendría que optar entre ambas actividades. Heredia ha asegurado que García Urbano tiene que aclarar. ¿Qué quiere defender? El Partido Popular ha dicho en reiteradas ocasiones que una persona, un cargo, y sin embargo el señor García Urbano es alcalde, es diputado nacional y ahora nos hemos enterado que también sigue ejerciendo como registrador de la propiedad. Por tanto, el señor García Urbano tiene que aclararse qué quiere ser y qué quiere defender. Si quiere defender sus intereses personales como registrador de la propiedad, los intereses de los vecinos y vecinos de Estepona como alcalde o los intereses de los malagueños y malagueñas. Por tanto, le pedimos al señor García Urbano que nos explique cuál es su prioridad y al Partido Popular le decimos que eso que dice tanto en los medios de comunicación luego lo lleve a cabo. Una persona, un cargo, pero no hemos enterado que en el caso del señor García Urbano, una persona, tres cargos.